¿No os acordáis el mes de mayo cuando dijeron se puede pasear por la playa pero no se puede uno bañar? Es que no nos damos cuenta de que si nos privan del mar es por algo, si nos privan de la luz solar es por algo, si nos privan del afecto es por algo. Venga, haced un esfuerzo, anda, haced un esfuerzo. Estrujaros un poco el cerebro, si es que os quedan algunas neuronas todavía. Escuchadme, gusanos, voy a explicaros algo. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un tipo como yo y cualquier miembro de la sucia y repugnante élite criminal que oprime vuestras vidas? Es muy sencillo. Ellos no tienen alma. Por eso necesitan acumular riqueza. Y poder. Y una vez que se han dado cuenta de que tienen todo el dinero del mundo, entonces lo que requieren ya es control. Porque están vacíos. Nunca se saciarán. Os envidian. Y os envidian. O me envidian. Porque yo solamente preciso de esto. Del amor de la madre tierra. De la percepción de lo natural. Todo esto me colma. Sí, con esto y con el canto del grillo nocturno. Es suficiente para mantener mi vibración elevada. Por eso somos mucho mejores que ellos. Por eso no se envidian y quieren acabar con nosotros. Porque son inferiores. Es así de sencillo. Yo soy humano. Y yo vibro en consonancia con todo esto. Ellos no. Porque ellos están desalmados. Porque ellos son demonios. Y por eso siempre seremos mucho mejores. Nuestra riqueza espiritual es algo que jamás podrán equiparar e igualar. Nunca. Y aunque nos maten, tampoco podrán arrebatarnos el espíritu. ¡Ja! Por eso digo que han perdido la batalla y la guerra. Quizá la batalla no, pero la guerra sí. ¿Eh? Y esto es Dios. Es precisamente la antítesis de esta chusma. Así que iros al infierno, bastardos. No tenéis nada que hacer. ¡Nada!